Nos atiende el profesor y penalista Ricardo Burgos. Doctor Burgos, bienvenido a la W, buenos días. Julio, muy buenos días a ti y a la mesa de trabajo. Haga de cuenta que estamos en su clase, alumnos realmente muy, muy primíparos. Doctor Burgos, ¿cuál es la diferencia entre lo que acabo de explicar que determinó ayer la juez y el comienzo de un juicio? ¿Estamos hasta ahora en imputación o esto ya abre la puerta de un juicio? Julio, como ya en una decisión de tutela, un juez también aseveró que la indagación que se le hiciera al expresidente Álvaro Uribe Vélez se asemeja a la imputación, es decir, él tiene la calidad en este momento de imputado. La fiscalía ya ha presentado dos preclusiones, en donde dos jueces diferentes han decidido que no se precluye y que pueden haber elementos materiales probatorios que lo hagan partícipe de las conductas de los cuales se imputa. En este caso, la fiscalía, en la decisión de ayer ante la juez cuarenta y uno, toma la decisión de apelar. Si analizamos en la primera decisión que se hace ante la juez veintiocho, la fiscalía en ese entonces no apeló. Entonces, acá la decisión de preclusión queda en firme tan pronto decida el Tribunal Superior de Bogotá la apelación que hoy sustentará el fiscal del caso ante la decisión que se toma ayer. Si el Tribunal Superior de Bogotá decide confirmar la decisión, probablemente a la fiscalía solo le quedan dos pasos. Volver a pedir una preclusión que sería algo desafortunada con los dos antecedentes anteriores de dos jueces que han decidido no precluir o radicar un escrito de acusación en donde llevarían por primera vez en la historia a un expresidente a juicio. Esto tardaría unos dos o tres años en decidirse, más o menos en este proceso. Doctor Burgos, un colega suyo me dice lo que usted acaba de sugerir. Después de la decisión de la señora jueza de negar la preclusión hay una teoría como la que usted ha planteado que la fiscalía pida nuevamente solicitud de preclusión. ¿La fiscalía podría seguir pidiendo tantas solicitudes de preclusiones como fueran necesarias? ¿Quiere decir lo anterior que si la sala penal del tribunal confirma la decisión de la juez no necesariamente ha llamado a juicio porque la fiscalía pediría una y otra vez solicitudes de preclusión? ¿Eso es posible? Es una posibilidad jurídica que tiene la Fiscalía General de la Nación. Volver a pedir, hacer una nueva investigación, tomar esta última decisión que tenemos frente a la preclusión de Álvaro Uribe Vélez en la negativa, solventar, hacer más investigaciones y volver a presentarla nuevamente y tardar un año más en tomarse una decisión al respecto. Digo que es desafortunado lo que ha pasado hasta este momento porque tiene ya en contra dos decisiones de negativa de la preclusión. Posiblemente la tercera se presente en el mismo sentido y la fiscalía podría volver a presentar una cuarta solicitud de preclusión. Doctor Burgos, ¿y qué tan lejos o cerca estamos de que prescriba la acción penal en este caso? Pues haciendo un análisis de los hechos estamos muy cerca porque precluiría, si mal no hago mis cuentas, en el dos mil veinticuatro. A raíz de que Álvaro Uribe Vélez adquiere la calidad de imputado, el máximo del delito que sería el fraude estaría en doce años, pero una vez se hizo imputado, ese máximo se rebaja a la mitad, es decir, estaríamos a seis años. Si vemos que los hechos imputados son del dos mil dieciocho, estaría al dos mil veinticuatro prescribiendo la acción penal, o sea, esa posibilidad que permite determinar si Álvaro Uribe Vélez es responsable o no de los delitos que se le imputa. La prescripción no es una sentencia absolutoria, pero tampoco es una sentencia condenatoria en contra de Álvaro Uribe Vélez. Se quedaría en el limbo y simplemente es una garantía que se le da al procesado. Ese resuelva su situación antes de la prescripción, que serían teniendo los máximos y ese descuento que hacen de la imputación, es decir, si el delito tiene doce años, a raíz de la imputación que se le hiciera en el dos mil dieciocho, se redujo a la mitad, tiene seis años, y estos seis años se cumplirían en el dos mil veinticuatro. Abogado, es habitual ver un caso donde primero la Corte Suprema llama a juicio y obviamente por retirarse del Congreso el caso pasa a la Fiscalía y que después de que la Corte Suprema una juez determina el primer no a la preclusión, otra juez diferente determina el no a la preclusión y además que la argumentación para negar esas preclusiones sea tan dura contra la Fiscalía por la falta de argumentos. ¿Es habitual que algo así pase? Digamos que sí, no es tan ajeno a que los fiscales presenten una preclusión y los jueces nieguen. Lo que no es muy común es que se presente tantas veces una preclusión. Generalmente lo que suele hacer la Fiscalía General de la Nación en los procesos ordinarios es presentar la preclusión, apelan si el Tribunal Superior decide confirmar que no se da la preclusión, presenta escrito de acusación y se va a juicio con los elementos materiales probatorios. Entonces, no suele pedirse tantas veces una preclusión, ¿no? Eso es lo que vuelve sui generis el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Doctor Burros, gracias por atendernos. Una feliz mañana. A usted, muchas gracias, Julio. Otro especialista, Marlon Díaz. Doctor Díaz, bienvenido a la W. Buenos días, Julio, y buenos días a toda la audiencia de W Radio. Doctor Marlon, ¿usted cree que puede haber un sinfín de pedidos de preclusión? Bueno, esa es creo que la situación más compleja desde el punto de vista jurídico que debe enfrentar la Fiscalía General de la Nación. La primera negativa de preclusión que hiciera la jueza 28 penal del circuito se da al considerar que no estaba acreditada ninguna de las causales que sustentó la Fiscalía General de la Nación. La atipicidad de las conductas de soborno en actuación penal y fraude procesal y la de imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia con base en los medios de prueba que ha recaudado la Fiscalía y que en su momento recaudó la Corte Suprema de Justicia antes de la implementación de la sala de instrucción y con posterioridad en las pruebas practicadas por esa sala de instrucción. Esa negativa que además en ese momento por parte de la Judicatura lo que se hizo fue a la Fiscalía le falta todavía hacer verificaciones, corroboraciones, entrevistar testigos. Fue lo que se hizo cuando se reasignó al fiscal tercero delegado ante la Corte quien en un nuevo término practicó varios de esos actos investigativos que la primera jueza echó de menos. Se hace la sustentación y lo que dice ayer la jueza 41 es que a pesar de que se hicieron algunos actos investigativos la conclusión es que ninguna de esas causales de preclusión está acreditada y por eso da la negativa. ¿Cuántas veces más lo podría intentar la Fiscalía? Pues con base en las mismas causales es bastante difícil que lo pueda hacer y con base en los mismos elementos de prueba yo diría que es casi imposible. Se requerirían elementos novedosos que la verdad es bastante complejo obtener. Doctor Díaz, quiero preguntarle, ¿qué pasa si el Tribunal Superior de Bogotá decide dejar en firme la decisión de la juez 41 del circuito? ¿Qué acción tendría en ese momento la Fiscalía y qué pasaría en materia judicial? Bueno, la decisión que toman tres magistrados del tribunal que son los que deben resolver la apelación interpuesta por la Fiscalía puede ser confirmar la decisión que tomó ayer la jueza que da en ese momento en firme la negativa y lo que puede hacer la Fiscalía es presentar un escrito de acusación en contra del expresidente Uribe o insistir en una nueva preclusión con las explicaciones que di en la respuesta anterior. Si el tribunal decide al contrario, revocar la decisión que tomó ayer la jueza, pues precluiría la investigación por esos dos delitos en contra del exsenador Uribe y esa decisión del tribunal hace tránsito a cosa juzgada. No tendría ningún recurso por ninguna de las partes ni intervinientes. Eventualmente, pero solo de manera excepcional, la acción de tutela sería lo único que procedería si es que en segunda instancia se precluyera. El escenario es bien complejo. Por supuesto, los magistrados, en este caso, es un juez plural, pues va a revisar tanto la sustentación que hizo la Fiscalía coayudada por el Ministerio Público y Defensa con la oposición que hicieron todos los apoderados de Vito. Doctor Díaz, a este caso todavía le falta bastante tiempo. Estamos en la apelación ante el tribunal. Quedan todavía acciones judiciales. La Fiscalía debe decidir si pide la preclusión nuevamente o si acusa. Por eso le quiero preguntar por el tema de la prescripción. ¿Usted coincide con el doctor Burgos en que este expediente prescribe el próximo año, en el 2024? No, ahí no tengo coincidencia por dos razones. Una principal, que es que el artículo 83 del Código Penal, que es el que habla de prescripción, dice que los términos se aumentan en la mitad para cuando el autor o el partícipe es servidor público. Estos hechos que le fueron imputados al exsenador Álvaro Uribe lo realizó siendo congresista de la República, es decir, siendo servidor público. Entonces, el término de prescripción se debe aumentar en la mitad. Y hay otro punto de discusión, que ese no va a ser pacífico en el momento que se haga la análisis. Como lo que interrumpe la prescripción en el sistema acusatorio es la formulación de imputación, la pregunta es al senador Álvaro Uribe ¿cuándo se le formuló imputación? ¿Y por qué razón esa es la pregunta? Porque recordemos que él fue procesado inicialmente por el régimen de ley 600. Allí se le recibió fue indagatoria, a él nunca se le formuló imputación, y lo que hizo el juez cuarto penal del circuito en una decisión de segunda instancia fue hacer una equivalencia entre la formulación de imputación y la diligencia de indagatoria. Entonces, la pregunta es, ¿la formulación de imputación, es decir, cuando se interrumpió el término de prescripción, ¿se cuenta desde esa decisión del juez cuarto penal del circuito o desde el momento en que rindió indagatoria? Mi posición en eso es que, como se hace la equivalencia con la indagatoria, es decir, la formulación de imputación de ley 906 equivale a la indagatoria, pues se interrumpió desde allá. Pero igual, se cuenta la mitad, pero a esa mitad además hay que aumentarle otra mitad por tratarse de servidor público. Profesor, si por algún caso se llega al juicio, ¿el juicio interrumpe la prescripción? No, señor. La nueva interrupción de prescripción que está prevista en el Código de Procedimiento Penal es cuando se profiere decisión en segunda instancia en lo que tiene que ver con la sentencia. Si existiera una sentencia condenatoria, luego de agotado toda la etapa de juicio en contra del expresidente y se apelara a la misma por parte de la defensa, por el Ministerio Público, que serían en principio quienes podrían estar legitimados para hacerlo, y en segunda instancia se tomara una decisión confirmatoria de esa condena, esa es la nueva interrupción a la prescripción. Pero no existe en el camino ningún otro momento de interrupción. Los términos de prescripción están contabilizándose, reitero, o desde la indagatoria o desde la equivalencia que se hizo por el juez cuarto penal del circuito y de manera ininterrumpida hasta que no haya decisión en segunda instancia de manera eventual en caso de que existiera una sentencia condenatoria. Doctor Díaz, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Con mucho gusto. Buen día para todos.